Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone, quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. ¡Bien! ¡Oye! ¿Tú sabes qué es el Takata? ¿Te gusta el Takata? ¡Takata, bro! ¡Dale Babosita con tu ta-ka-ta! Y es como dice mi ta-ka-ta que empiece la fiesta ta-ka-ta, pa' que esté bailando ta-ka-ta ¡Todo el mundo gritando! Sube el volumen de ta-ka-ta, move tu cosito ta-ka-ta ensuretes la fiesta Takatara Pa la gente que le gusta el Takatau ataca bruto al que los nicas losae Para la lente vayando tu bla 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 es cierto es que lo que quieres mas allá Fuiste un chacho y llega a cantar A todo le gusta Ay, mamá, te veo atafao Mía social bocas Viviendo cositas de ese, pero Yo le dije una cosa nueva A la fao Mi takata, bro Solo le mojita, goto, goto Solo le mojita, 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 goto Mira como dice mi takata Quienes que no piensa Taca, 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 taca